Gracias. 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 y estos pequeños y pequeños y pequeños. Y esto se puede hablar como una pequeña agama. Como hablar de una pequeña agama, es decir que puede hablar de una pequeña agama. Luego vamos a hablar sobre una propaganda de la propaganda, como una propaganda de la propaganda, ¿cuál se puede hablar de la propaganda? y podemos manipular con elullie de violencia y los que nos comunicanos como sea un descanso sólo un descanso este es un descanso de la voz como un descanso como un descanso de la voz como un de la voz de la voz en la voz de la voz a un descanso de las electrostas o un descanso de la voz como un descanso, etc. De acuerdoamentalmente, ahora siente que aquí tenemos un avivíjus vamos a dar la forma polarizada en parte del video. Entonces, Bluetooth es la omidirección, es decir, que es la radio, es decir, que es la radio. Esto es la unidirección, como la luz, es decir, que es la infraried. Sin embargo, es decir, que es la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz. ya caray tiene un mejor modo en cuanto a los discordes este es unidireccion después del buscamos el buscamos en unidireccion bluetooth zick be cv el buscamos en unidireccion ahora quiero hablar de micrófone Ahora entonces este es unidireccionamiento de la misma forma sencillo durante 1 o 11 kilómetros. Con este es el sinal de la posición de la temperatura, la temperatura de la temperatura y la temperatura de la temperatura. En el sistema de la temperatura, la temperatura de la temperatura y la temperatura de la temperatura. Si no hay un canal de nois. Con esta nueva canal, como se menciona, puede ser un opinión, puede ser un opinión, puede ser un opinión. Si no hay un opinión o las nois, no hay un opinión. Entonces, lo que se menciona es un opinión, puede ser un opinión. Es decir, esta es una opinión de nois. Si no te consideres un opinión o nois. Si no te consideres que el opinión, del caso el tema de este tipo y viene diferente este tipo de tipo y viene diferente el tema de distorsión es diferente porque usted está distorsion o leuce que está diciendo este tipo de tipo es diferente sí pode ser recorriéndose No hay no Turbo ni por ciento o o todo balas no 3 no 50 6 El problema es que nos dañecemos por una parte superior del Eman. Puedo ver botas desde la mixed-up y igual como el pulitón y igual que el pulitón en la palabra. En la parte superior del acerimiento de la BNK, En cuanto a la el pulitón en el pulitón, Entonces, el segundo pulitón en la parte superior del rú. Así que si hablamos sobre este tema, si hablamos sobre el analógico digital y la frecuencia 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 y la frecuencia. El analógico de la frecuencia y la frecuencia de las frecuencia y la frecuencia y la frecuencia. ¿En qué Facebook? ¿Por qué nos escuchamos a la tecnología? ¿Por qué te escuchamos a la tecnología? Aquí tenemos los diferentes digitales ¿Por qué te escuchamos a la tecnología? Aquí vemos los principios de nuestro día Aquí tenemos el digitales si, 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 si La primera, la primera a la otra. La primera, la primera. Se trata de la primera vez que está esa primera vez. Como ya hemos hecho con la segunda. La primera aingsa de la segunda cerdas. Esta primera, la segunda. La primera vez que está derrota. Queremos tener una segunda cerdas la segunda cerdas. Ahora, con esta primera cerdas de la segunda cerdas, Por eso loہdo, es decirte que si la cue las an ele devotee, son of a Covid. Por otro lado, esto decidirizar ese organ historial teal es el primer SIGNALE Kimplante de 1890, y si la decim Jeff de Package le agresen, 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6 5 6 5 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 12 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 13 12 13 14 14 15 14 15 15 15 15 16 Greta, esta es la pieza. Solo cómodo. Esta es una TRIprechen. Seguimos con una TRIP. Este es una TRIP. Ahora, esta es una TRIP. Esta es una TRIP. Una TRIP. Evite esta TRIP. four thinking four three four cinco cuatro 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 cinco 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 Para que la pasada del Señor tiene un antiguo. Así que cuando la hicimos a un antiguo, hacemos muy bien. Para que pongamos a la parte del Señor, cuando pienso a la que nos vemos en la gente nos dejamos, y vamos a seleccionar la corte de la corte del Señor, de que nos dejamos. Sí, me parezco ahí, voy a hacer un ciclo. Por lo que tenemos que hacer un ciclo, ¿me puede hacer un ciclo? ¿Qué es lo que se puede hacer? es un paso. En cuanto por lo que hacemos, hay una forma de la velocidad, y hay una forma de la velocidad, de la velocidad, el ciclo de la velocidad. Si no se regresa la velocidad de la velocidad, vamos a dejar un cambio de la velocidad. No, 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 no la vuelta ya onds 9 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 Basta irnos si estáis. Leclamos a separate todo, veamos a separate parte de componentes. Si, tú le picabas, será el otro plano. La izquierda uno do el ciclo. La izquierda uno do el ciclo. ¿Qué tal? así que El siguiente resultado es que el factor usando la freqüenza es de la freqüenza Esto sí significa que el 3 GHz hay un proceso de 2 GHz y el 3 GHz Entonces si el factor usando el factor como el factor de una freqüenza, como la medida de un gráfico Aquí nosotros consideramos que el factor 1 GHz porque el factor es 2 GHz Así es como 3 GHz, así es como una nueva procesa de procesos. Ahora, el sistema tiene un problema. Porque hay unas limitaciones de hardware, el proceso de velocidad de velocidad es 5Ghz y 6Ghz. Así es que lo tenemos que hacer en este punto. De esta forma, tenemos que hacer meetings de producción en Prálempele. Pero sin que sea como estas Tendidas, no hay NETWORK, no hay Doctor. Entonces lo mejor que la vea es laзы también. Si se nos da una vez puis nos dañamos con la Clic Signals. Si te dañamos con una cosa, si nos dañamos con la Clic Signals, es decirte que nos dañamos con la Clic Signals. por lo que los documentos de la empresa en esto es el importe de la empresa y el importe de la empresa y el importe de la empresa ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? Yo estoy aquí, ¿no? ¿Puedo ver el video? Aquí es el video. Este es el Manchester Encoding. Si, ¿qué es el Manchester Encoding? ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? Ya que estábamos los players. Conoclassen un simbol. 3,0 por esta. up slow, ¿no? 2 3 4 2 3 4 5 Y termos como 0, como 0 es igual a m. 1 es igual a m. 0 es igual a m. Y termos como 1 es igual a m. Y termos como 0 es igual a m. d tenis par el tema o no a maga e ta a paleta i y su tele yemen a y puleta am y van tino nawan kenny la diam harai me neither signal canada Rolling a tupecino manchester encoder给 a avasaanee me signal ak Peter may just ya karanon etta go81 tamah pita harima signal con esta herramienta en el video vamos a usar este eje de este eje de esta es decir es un completo y 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 Si tienesuesto una Lidia lo flores ya están ahí si te pueden hacer una Lidia. Si tienes algo meto, veas el el Dos duntos aquí te bend晩 como meto le ducha en Madrid a otro Interior. Así que hay una Lidia lo está dando. Así que lo verdes una turbo es steht Avar Regardani, aquí trends en la Lidia. En el Micronrix, muy bien,eevan para Activar a la⁰. En ese par Haitió sitzt dentro de las calles para全部. Ahora 있�amente, col чув geometry y tienes. En el officer introducejnado a la Lidia. En la Lidia de la Categoría todavía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, la diferencia entre 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 la diferencia No, eso no puede ser que la sola. Es decir, Frequency Modulation, FM. Cuando es la AM, eso tiene una disadvantación. Cuando es la disadvantación es fútbol de las amas, porque no es fácil hablar o no, sino que no es la misma grita. y luego se puede hacer un poco de descanso. La disadvanta es que es muy suspensiva para el noise. Si se puede hacer un radio en el AM, no se puede hacer un UFO. Por eso, si se puede hacer un disco de 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 un disco. Eso es simple. Así que la tarifa de la l contributing sea la carga de la carga de la carga Una vez a borrar la carga del sensor さ de Conseller Se места que mantiene toda tienda Además del software de la l China Ella es la LASY Esta es una de las fracciones sonidos en un tema de la frequency. Pero como en radio, se usa FM. Pace modulation Más que más de lo que funciona se desestimulando, y allude si puedes hacer el paso de la señal, Dele dar a please un poco de la señal y completamente de la señal. Y siempre, no sé si quiera lo mejor. Pero si está bien lejos de Dios, a pesar de que a usted enferma tiene sus sonido. Mír a imagen. En Kanadi, una señal de ser sonido, deberá estar lejos para que a usted enferma tiene sus sonidos. Y cuando da usted la llame se enferma está. Si usted lo huyó, a usted hora la llame se enferma. Y por eso, el llame se enferma. La llame se enferma, el llame se enferma que se enferma. Ahora, si vamos a ver que no se le hable de metan line, ¿a qué le hable de metan line? En un momento, lo que se le hable de PM. Entonces, lo que es, es analog modulation. En este momento, el que me guste como este es Digital Modulation. Digital Modulation es ASK, la amplitud shift, la amplitud shift. En el momento, se suba la la finalidad, ¿no? Es un evento digital. En el momento, se le hable de analog. Esa no me прирadense será el director de la calçada y se interesa así que quiere enviar. Esa no me permite cuchar sobre el trabajo. So cuando tú vayas por disperse, puedes revesar el程llo de la personalicación yer intactus. Tú quieres capturar un tutorial sobre el nuestro asedio sobre la probabilidad de usar TI, Como manzana, puedes recuperar constantemente los colores y escuchar el filtro. También puedes convertirlo en un filtro de una podこ? También puedes convertir en una baixa de luz percibe. Puedes convertir en unajetsa de radio en internet, puedes convertir en la Echo de la red. Te puedes convertir en una caja de radio en la red. También puedes convertir en la TV, y puedes convertir en una radio en la radio y pien. Sabe que puede controlar el bloqueo asesor para el bloqueo de los IOT. Así que las Ops de lawera, las 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 en lavarada. Está en la vera optica. ¿No puede ver en la izquierda? ¿No te saben saber? ¿No te aceptas? ¿Fsk? Es decir que una frecuencia y una frecuencia y otra frecuencia. Cuando cambiamos la frecuencia, que llega a la analog sdh. Es decir, es el psk. Por lo que se trata Psk y Juntos de la palla y AYEEES y a FESK. Por lo que se trata de ser analógico ASK, PSK, FSK como digital, AM, PM, FM o Legendas. Por lo que se trata hoy en día, esto es el problema. y 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